Hola comunidad de Hellman, estamos otra vez en Hellman Tiempo de Cuentos. Esta noche vamos a leer este libro, Curious George, el Jorge Curioso. Espero que todo te gusta. Este es Jorge. Jorge vivía en África. Era un monito bueno y muy, muy curioso. Un día Jorge vio a un hombre. El hombre llevaba un gran sombrero de pajo amarillo. El hombre también vio a Jorge. ¡Qué monito tan lindo! pensó. Me gustaría llevármelo a casa. Puso su sombrero en el suelo y, por supuesto, como Jorge era curioso, bajó del árbol para mirar el gran sombrero amarillo. El hombre había llevado el sombrero en la cabeza. Jorge pensó que sería bonito llevarlo él en la cabeza. Le recogió y se lo puso. El sombrero cubrió toda la cabeza de Jorge. No podía ver nada. El hombre lo agarró rápidamente y lo metió en una bolsa. Jorge estaba atrapado. ¡Ay! ¡Pobrecito! El hombre del gran sombrero amarillo metió a Jorge en un botecito y un marinero lo llevó remando. Por el mar hacía un barco grande. Jorge estaba triste, pero aún sentía un poco de curiosidad. En el barco grande empezaron a pasar cosas. El hombre lo sacó de la bolsa. Jorge se sentó en un taburete y el hombre dijo, Jorge, voy a llevarte a un gran zoológico de un gran ciudad. Verás cómo te va a gustar. Ahora corre y juega, pero no hagas travesuras. Jorge prometió portarse bien, pero los monitos olvidan fácilmente. En cubierta se encontró con unas gaviotas. Se preguntó cómo es que podían volar. Era muy curioso. Finalmente tuvo que probar también él. Parecía fácil, pero... Oh, ¿qué pasó? Primero esto, y luego esto. ¡Ay! ¿Dónde está Jorge? Los marineros buscaban y buscaban. Al final lo vieron, luchando con el agua, y casi completamente agotado. ¡Ay, pobre! ¡Hombre al agua! Gritaron los marineros, mientras le lanzaban un salvavidas. Jorge lo agarró y se sostuvo. Por fin estuvo a salvo a bordo. Después de esto, Jorge tuvo más cuidado en ser un buen mono, hasta que finalmente el largo viaje se terminó. Jorge dijo adiós a los amables marineros, y con el hombre del sombrero amarillo, bajó del barco caminando hacia tierra firme, y luego hacia la ciudad, a casa del hombre. Después de una buena comida y una buena pipa, Jorge se sintió muy cansado. Se arrastró hasta la cama y se quedó profundamente dormido. Ustedes han tenido un día como así, como al fin, cuando ya toca la cabeza a la cama, ya estás dormido. A la mañana siguiente, el hombre telefoneó al zoológico. Jorge lo miraba. Estaba fascinado. Luego el hombre se marchó. Jorge sintió curiosidad. Él también quería telefonear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Qué divertido! ¡Ring, ring, ring! Jorge había telefoneado a la estación de bomberos. ¡Hola! ¡Hola! Decían, pero nadie respondía. Luego buscaron la señal en un gran mapa que indicaba de dónde venía la llamada. No sabían que había sido Jorge. Pensaron que era un incendio de verdad. ¡Aprisa, aprisa, aprisa, aprisa! Los bomberos soltaron a los camiones y a las escaleras. ¡Ding, dong, ding, dong! ¡Apartense todos! ¡Aprisa, aprisa, aprisa! Los bomberos entraron corriendo a la casa. Abrieron la puerta. Abrieron la puerta. ¡No hay fuego! ¡Sólo un travieso monito! ¡Oh, agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Gritaban. Jorge trató de escapar. Casi lo consiguió, pero se enredó en el cable de teléfono. Y un bombero delgado lo agarró de un brazo y un bombero gordo lo agarró del otro. ¡Has engañado el departamento de bomberos! Dijeron. Tendremos que encerrarte donde no puedas hacer más travesuras. Se lo llevaron. Y lo encerraron en una cárcel. ¡Pobrecito! Jorge quería salir. Se subió a la ventana para probar las varas. Justo entonces el guardia entró. Se subió a la cama de medera para agarrar a Jorge, pero era demasiado grande y pesado. La cama se levantó. El guardia cayó y rápido, como un rayo, Jorge salió por la puerta abierta. ¡Qué suerte! Corrió por todo el edificio y salió al tejado. Y entonces se alegró de ser un mono. Anduvo por los cables de teléfono, rápida y calladamente, por encima de las cabezas del guardia. Jorge se escapó. Jorge se escapó. ¡Ya era libre! Calle abajo, fuera de los moros de la cárcel, se encontraba un vendedor de globos. Una niña estaba comprando un globo para su hermanito. Jorge observaba. Tenía curiosidad otra vez. Pensó que tenía que conseguir un globo rojo. Se abalanzó y trató de alcanzarlo, pero... En lugar de un solo globo, todos ellos se desprendieron. Y en un instante, el viento se los llevó cielo arriba y con ellos iba Jorge, agarrándose fuertemente con las dos manos. Arriba y arriba se fue volando cada vez más alto. Las casas parecían de juguete y las personas eran como muñecos. Jorge estaba asustado. Se sostenía con todas sus fuerzas. Al principio, el viento soplaba muy fuerte, pero luego se calmó y al final paró de todo. Jorge estaba muy cansado. Empezó a bajar y a bajar hasta que ¡boom! cayó sobre un semáforo. Todo el mundo lo miraba con sorpresa. El tráfico se convirtió en un rebotijo. Jorge no sabía qué hacer y entonces oyó que alguien lo llamaba. ¡Jorge! Miró hacia abajo y vio a su amigo, el hombre del gran sombrero amarillo. Jorge estaba muy contento y el hombre también. Jorge se deslizó por la poste y el hombre del gran sombrero amarillo lo sostuvo en brazos. Luego pagó todos los globos al vendedor. Entonces, Jorge y el hombre subieron al coche y finalmente se alejaron hacia el zoológico. ¡Qué lugar más bonito para vivir! Y fin. Espero que todos tengan buena semana y que todos tienen ganas de participar en el desafío seminal de la comunidad de Hellman y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!